Música Para nosotros como Centro General este proyecto de verdad que nos hacía mucha falta por los alumnos porque viene a financiarles lo que ellos necesitan, su espacio que es el folclore así que va a implementar para que ellos tengan sus presentaciones como corresponde Creo que todas las organizaciones es la única manera en que podemos nosotros optar a este tipo de fondos para poder hacer más grande cada institución de distintos puntos que cada organización tiene en lo deportivo, nosotros en los corales, en los bailes, etc. Así que estamos muy contentas y agradecidas en este caso de la Intendencia Regional de parte de la señora Carina y obviamente de la Presidencia de la República de la señora Michelle Bachelet Somos una agrupación de 34 papás hasta el momento con edades desde los 13 hasta los 17 años que hemos ya hecho tres viajes afuera de la región Fuimos a Esquel, a Comodoro, hemos viajado también dentro de la región y como club este fondo nos sirve bastante para una implementación deportiva ya con fondos propios hicimos una primera adquisición de camisetas con esto vamos a tener una segunda implementación deportiva además de los pequeños buzos para los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!